Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a 2Practical. En este video voy a dar un review de la tienda de campar Sierra Dome. La naturaleza sin duda alguna es una de las cosas que tenemos en esta vida para disfrutar a ningún costo. El salir afuera y explorar es una necesidad que nos da a todos de vez en cuando. Pero el vivir en la ciudad a veces nos hace olvidar que las comunidades que tenemos en nuestra casa no las vamos a encontrar fuera de ellas. Así que sabemos que cuando tenemos que salir a estos lugares tenemos que ir preparados. Y hay muchas cosas que tenemos que tener presente antes de salir a explorar y a conocer el mundo. Así que un elemento esencial que necesitamos cuando vamos a salir a acampar es dónde vamos a quedarnos. Las casas de acampar siempre son las mejores opciones ya que nos da libertad y opciones de dónde podemos hacerlo y en qué momento lo podemos hacer. Pero cuando se trata de comprar algo como esto nos preguntamos ¿Cuál es la idea? Hay tantas casas de campañas que hay de diferentes estilos, colores, tamaños. No sabemos a veces cuál es la correcta para nosotros. Una de las cosas que yo he aprendido al salir a acampar, el tipo de exploración y la cantidad de personas con las que vayas van a dictar mucho el tipo de casa de campaña que vas a necesitar. Hoy voy a hablar de una casa de campaña en la que adquirí recientemente, en la que estoy pensando usar para un viaje estilo rupestre que va a ser en las montañas de Carolina del Norte. Esta es la casa de campaña Sierra Dome, creada por Northwest Territory. Ya que vamos a acampar rupestre en las montañas de Smoky Mountain en Carolina del Norte, el equipo que necesito tiene que ser lo más compacto y lo más liviano posible. Así que esta casa de campaña me pareció perfecta para esto. Y también el precio de ella es muy barata, la puedes encontrar abajo de $30. En las instrucciones afuera de la caja se supone que dice que es para tres personas, pero ya una vez que la instalemos veremos si realmente es para esa cantidad de personas. Y también por la descripción se ve que es muy fácil de instalar. Así que vamos a empezar a abrirla y de ahí vamos a conocer qué cosas son las que trae esta casa de campaña. Algo que noté mucho es la bolsa principal, que lo que me gustó mucho es de que se ve que es muy durable. Y también como pueden ver las instrucciones están cosidas a la bolsa para que no se os vayan a perder. Y como la mayoría de estas instrucciones realmente no tienes que leer, solamente tienes que seguir el diagrama. Ahora vamos a ver qué son las cosas que están compuestas de esta casa de campaña. Lo primero que voy a sacar son las barras que van a sostener la casa de campaña. Y también viene este tipo de red y está aquí la casa de campaña misma. Pero dentro de la casa de campaña también de acuerdo al diagrama dice que tiene unos picos que son para retener la casa de campaña. Y también se supone que tiene una manta que es para protegerla de la lluvia. Las barras que tienen aquí para la casa de campaña son colapsables así que son fáciles de guardar. Ahora vamos a empezar a armar esta casa de campaña. Por lo que pueden ver la casa de campaña no es muy grande así que creo que yo la voy a poder armar solo. Se supone que las barras que tenemos que correr por estos puntos amarillos que son por ahí por donde tienen que ir. Y tiene que formar una X en el centro de la casa de campaña. Hay unas pequeñas estacas que están conectadas en cada esquina de la casa de campaña. Estas se supone que tienen que ir conectadas con las barras que van en el centro. Se supone que estas son para retener las barras de que no se muevan y poder levantar la casa de campaña más fácil. Pero después me di cuenta que no iba a ser tan fácil poder levantarlo solo y necesité un poquito de ayuda. Ok, una vez que ya terminamos de poner la parte más difícil, ahora vamos a poder ensamblar la parte final que es el techo. Esta varilla va a ir conectada con el techo que va a ser la manta que vamos a poner arriba. Y se supone que es un tipo de visor que va a ayudar para protegerte cuando entres por la entrada principal. Y ya una vez terminada, así es como se debe de ver. A pesar que está pequeña, se ve que la casa de campaña está muy sólida y muy resistente. El visor que tiene enfrente de la puerta me gusta ya que también te protege algo en caso de que llueva. Aunque no estoy muy convencido de que puedas poner más de dos personas en esta casa de campaña. El proceso de guardarla realmente no tomó mucho tiempo. Y el peso total de la casa de campaña también es relativamente muy ligera. Solamente pesa 5 libras. El peso, el tamaño, la facilidad que toma en instalarla y guardarla me fascinó mucho. La capacidad, obviamente no recomendaría mucho tener a 3 adultos en esta casa de campaña. Ya que es un poco pequeña y sería muy muy apretado tener más de dos personas. En unos cuantos días más estaré probando esta casa de campaña. Y ya de ahí les diré que tan bien funciona ya usando la afuera. Y espero que este video les haya gustado. Ya lo saben amigos, si el video les gustó por favor denme un pulgar arriba y suscríbanse a mi canal. Y estén también al pendiente donde estaré haciendo un video en Smoky Mountains en Carolina del Norte. Donde también estaré probando esta casa de campaña y veré que tan resistente es en contra de los elementos. Mientras tanto, hasta la próxima.